Hola, hola mis corazones, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal. Muy contenta, Géminis, de estar aquí con todos ustedes dándole las gracias a Dios primero por todo y a ustedes también por estar ahí. Gracias con todo mi corazón. Y bueno, Géminis, lo que enfrentas en este momento en el amor, lo que vives, si llegaste aquí es por algo. Yo te invito a que te quedes y que escuches. Aquí hay un mensaje para ti. En la espiritualidad, no hay casualidad. Si llegaste es por algo. Vamos a ver, y no importa cuándo sea, puede ser un año después. Agáralo que va contigo, lo demás suéltalo. El universo se lo dará a quien lo necesita. Y bueno, Géminis, vamos a ver inmediatamente en el amor. Ya que hay siete, ocho días. ¿Qué esperar de esta situación con esta persona? ¿Qué esperar en esta relación? Siete días y también la última carta va a servir como una guía, un consejo. La última carta que es la cuatro. Bueno, vamos a ver, Géminis, vamos a barajar bien tus cartitas. Piensen en esta persona. Vamos a ver. Vamos ahora a hacer el corte. Para ti, Géminis. Inmediatamente en el amor. Vamos a poner esto un poquito más para acá, para, ¿sí? Vamos a ver. La primera carta es la situación en el momento. Lo que puede ya estar pasando. Bueno, aquí está el ocho de oros. Bueno, para muchos de ustedes ya hubieron avances. Están tratando de trabajar en la relación. Ya para muchos de ustedes. Si no, esperen esto ya inmediatamente. Porque puede ser que esté pasando o ya lo vayan a vivir inmediatamente donde se proponga trabajar en la relación, mirar cada cual, bueno, presentar su punto de vista y llegar a acuerdos que puedan traer soluciones. Esa es una carta muy esperanzadora cuando sale en una tirada. Porque el ocho de oro es trabajar para lograr algo juntos, unidos, ¿verdad? Que vendrá ya, inmediatamente, que es lo que estamos mirando, ¿sí? Esta carta es muy importante. El siete de copas. Esta persona está tratando de tomar decisiones. Tiene opciones. Aquí hay opciones en medio. Pueden ser también ustedes. Pero aquí hay opciones. Es una persona que está mirando diferentes situaciones. Lo que quiere decir que no somos la prioridad. Podemos ser importantes. Claro que sí. Pero no somos la prioridad. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. ¿Qué tú puedes esperar de esta persona? Este es futuro ya inmediato. Bueno, aquí está el seis de espada. Bueno, esta persona pueda proponer dejar todo lo negativo atrás. Y darle una oportunidad a la relación donde puedan encontrar esa tranquilidad y esa paz. Es alguien que puede venir de lejos. Pueden ser situaciones, personas que viven en otro lugar. Donde tal vez planeen verse, mirarse, conocerse. Eso está muy, ¿verdad? Ahí, para ti. La relación más adelante, el siete de bastos. Donde van a seguir las... Ponerse a la defensiva. Donde va a continuar el tener la razón. Donde va a continuar. Y eso es una situación que se va a volver a repetir. Es como que aquí hay mucho... Yo me defiendo. Me voy a defender. Yo tengo la razón. ¿Verdad? Yo tengo la razón. Este... Viene aquí de un siete de oros también. Una pausa por... Porque no se pusieron nunca de acuerdo en el pasado. Y las cosas se vuelven a repetir. ¿Por qué? Porque estamos a la defensiva. No somos responsables de nuestras... De nuestras situaciones. De nuestra manera de ser. Y no nos damos cuenta. ¿Sí? Eso es lo que puede volver otra vez a pasar aquí. La base que te queda es el dos de copa. Pero viene una reconciliación. A ti te espera una reconciliación con esta persona. Tienen que trabajar en esto. En que cuando ya estén juntos. Que estén moviéndose hacia avanzar. Tienen que tratar de no siempre estar a la defensiva. Y hablar esto desde el principio. Con esta persona. Si eso es algo que es para ti. Que has conectado con esta tirada. Entonces tú tienes una conversación. Muy importante con tu personita de interés. Mira. No quiero más a la defensiva. Vamos a ser responsables de nuestras acciones. Y de nuestros errores. ¿Verdad? Y hablar las cosas. Porque es algo como que puede. Volver a... Aunque ustedes estén tratando de trabajar juntos y todo. Es algo como que puede volver a repetirse. Porque es algo que ya ha pasado. Ya ha pasado. Y aquí yo veo situaciones en medio. Personas que hablan. Muchas energías veo aquí. Ok. Vamos a ver ahora los solteros. Vamos a ver. Solteros bellos. Vamos a ver. Vamos a ver. Solteros. Para ti, Géminis. Solteros. Que... Esta no es una tirada de siete días. Solteros es lo que viene para ti. ¿Sí? En un futuro... Un futuro cercano. ¿Sí? Puede ser un mes. Dos meses. Estoy mirando aquí un melón que está bien encendido. Y no quiero que se me vaya a explotar o que vaya a agarrar fuego. Es un... Un melón a San Miguel Arcángel. Se lo tengo encendido. Pero... Está muy fuerte la llama. Vamos a ver. Bueno. Solteros. La primera carta. Bueno. Movimientos pasionales. ¿Ok? Movimientos pasionales, Géminis. Pero es una relación... Eh... Muy trabajosa. Muy pesada. ¿Sí? Y es tu pasado. Es una persona que todavía está tratando de buscar su... Eh... Su... Eh... Encontrarse a sí mismo. Pero lo que sí te puedo decir que hay mucha pasión. Hay mucha conexión aquí en la intimidad entre ustedes. Y esta persona... Eh... Siente que la relación de ustedes es súper... Y tú también. Porque te estoy mirando a ti. Pero es tu pasado. ¿Ok? Es tu pasado. Es una persona que todavía no se ha encontrado. Un signo tierra fuerte aquí para ti. Y un signo fuego. Muy fuerte. ¿Ok? Es una persona que está muy de frente a encontrarse. A buscar soluciones para que la relación no sea pesada nuevamente. Y está muy pendiente a ti en la... En la sexualidad. En la intimidad. Es tu pasado. ¿Ok? Yo realmente... Yo sé que a ustedes no les gusta. Y que es Judy. Porque el pasado... Yo no puedo cambiar las cartas. ¿Verdad? Yo no puedo. Porque yo quiero ayudarle a ustedes. Muchos de ustedes dirán... No, yo no quiero ese pasado. Eso está bien. Libra Belgrío. Entonces... Esta semana no fue para ti. ¿Ok? Vamos a ver un consejito ahora. Eh... Para ti. Géminis. Vamos a ver. Clean your energy for clarity. Mira. Tienen que aclarar su mente. Limpiar esas energías. Bañito de leche con sal. En mi canal está... En la receta. Limpiarse. Limpiar sus energías. Caminar descalzo. Ir al parque descalzo. Caminar un rato. 15 minutos descalzo. Limpiar esas energías. Y llenarse de... Eh... Vibraciones positivas. ¿Ok? Así es que eso es lo que te están diciendo. Ahora... Vamos a ver de los... La respuesta de los ángeles. ¿Qué te quieren decir los ángeles sobre esta relación? Géminis. Vamos a ver. En el futuro cercano. Vienen movimientos. Tienen que tratar de simplemente trabajar en esto juntos, unidos, llegar a acuerdos. Una cartita más. Meditación brings answer. Mediten. Piense mucho sobre pasos que van a dar. No tomar decisiones a la ligera. Es lo que te están diciendo. Que piense las cosas antes de accionar. Antes de poner cualquier cosa en acción. Si esta persona estuviera de frente a ti. Ya me pasó una con estas cartas ya en el... En el signo anterior. Entauro. Ay, mi madre. Que yo no estaba esperando que esa carta tuviera... Que estas cartas tuviera eso. Nunca me había tocado. Y miren que yo siempre las miro. Y trato de ver unas cuantas para conocerlas. ¿No? Nunca me imaginé. Vamos a ver a ti, Géminis. Vamos a ver. Aquí dice. Voy. Voy a por ti. No me importa lo lejos que estás. Voy a ir a buscarte. Mira. ¿Te acuerdas que te hablé del ser espada? Que esta persona puede estar lejos. Para muchos de ustedes dirán. Sí, Judy. Él está lejos. Ella está lejos. Esta persona va por ti. Esta persona va a buscarte. Ojalá que ustedes puedan aprovechar esas nuevas... Esas buenas vibras. Energías. Y que le saquen provecho a esto. Y trabajar en la relación. Y estar unidos. Y pensar. Y hablar antes de... Pensar antes de hablar. No ofensas. No... Para que esto pueda funcionar. Pero sí. Te salen muy bonitas tus cartas. Los quiero mucho, Géminis. Un besito. Y hasta la próxima. Es Palestine. Marshes Ladders.